Ya, todo lo que vamos a partir de ahora es igual que lo que hemos visto. Si yo te pongo esto... ¿Qué hago yo ahí? Lo mismo que eso hasta ahora. Solo que hay más. Sí, pero lo mismo hay que hacer. Hola, gracias. No, pues ya veremos. Tengo que hacer lo mismo que eso hasta ahora. Los que tienen X van aquí. Yo primero dejo, los que tienen X los dejo aquí. Los números, estos los dejo aquí. Y ahora veo lo que no corresponde. Los que se han colado. Aquí se ha colado esto, que es un número. ¿Vale? Y aquí se ha colado el menos 2X. Que tiene X. Entonces, como se han colado, lo tengo que cambiar. El menos 2, lo que te dije ayer. Es que a mí me gusta. Mi metáfora. Ahí está. No, más 2X no. ¿Dónde saca la X? Pasa aquí, cambia de sexo, más 2. Y el menos 2X sería más menos 2X. No. Si salta, si pasa por aquí, lo tiene que cambiar. Lo mismo, pero con más números. Lo mismo, pero con más números. Esto quedaría ya. 3, 1, 4 y 2, 6. 14. Y esto me lo dejas así. Bueno, podría simplificar la fracción. ¿Sabes simplificar fracciones o no? Bueno, pues déjalo. Lo dejas así. Pero para mí esto es lo que tienen que copiar ahora. Que hay 7 aquí y 8 aquí. Me da igual. Yo solo tengo que mirar los que se han colado. Y los que se han colado, no tengo que pasar al otro miembro. Pero siempre que los paso, cambian de signo. ¿Por qué? Porque cruzan el río del amor. Río del amor. ¿Vale? Capiche. Sí, se puede.